Aquí hay algunos consejos para ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Haz ejercicio regularmente. El ejercicio ayuda a liberar endorfinas, que son químicos en el cerebro que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Practica técnicas de relajación, la meditación, la respiración profunda y el yoga son algunas técnicas que pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Duerme bien. Una buena noche de sueño puede ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Haz una actividad que disfrutes. Encuentra una actividad que te guste, como pintar, leer o escuchar música, y dedica tiempo a hacerlo regularmente. Habla con alguien. Hablar con un amigo o un terapeuta puede ayudar a procesar tus pensamientos y sentimientos relacionados con el estrés y la ansiedad. Establece metas realistas, establece metas alcanzables y enfócate en una tarea a la vez. Esto te ayudará a sentirte más controlado. Aprende a decir no. Aprende a decir no a compromisos que te causen estrés innecesario. Aprende a manejar el tiempo. Aprende a manejar tu tiempo de manera eficiente para evitar sentirte abrumado. Muchas gracias por la visita. Aprende a manejar tu tiempo.